El golpe militar estalló tras un largo proceso de maduración. Paradójicamente, sus responsables eran aquellos oficiales que en 1962 y 1963 se habían batido para garantizar la realización de elecciones presidenciales. Tres años después, esos militares proclamaban ante el país su voluntad de ocupar el vacío político dejado por los partidos, a fin de poner en marcha objetivos trascendentes. No se trataba ya, al menos en la retórica de los documentos, como lo había sido en episodios militares anteriores, de castigar a un gobierno legal al que se le imputaba peligrosidad ideológica o desviación frente a los patrones de la normalidad institucional sobre los que debía asentarse la comunidad. Era esa misma normalidad la que se venía a combatir en nombre de una nueva empresa nacional. Desalojar a Ilia no implicaba desactivar un riesgo grave de izquierdismo o populismo. El objetivo del movimiento debía ser la modernización del país, la grandeza de la nación, la elaboración de un modelo argentino destinado a reemplazar al caduco proyecto puesto en marcha a fines del siglo XIX. El mensaje de la junta revolucionaria al pueblo argentino lo decía expresamente. Hoy, como en todas las etapas decisivas de nuestra historia, las fuerzas armadas, interpretando el más alto interés común, asumen la responsabilidad irrenunciable de asegurar la unión nacional y posibilitar el bienestar general, incorporando al país los modernos elementos de la cultura, la ciencia y la técnica, que al operar una transformación substancial lo sitúe en donde le corresponde por la inteligencia y el valor humano de sus habitantes y la riqueza que la providencia depositó en su territorio. Uno de los jefes militares del golpe, que poco después ocupó la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad, organismo clave del nuevo dispositivo institucional, escribía por entonces, estamos viviendo la finalización del periodo de transición del país agrícola ganadero de estructura armónica dependiente hacia el país industrializado. Y agregaba, no puede trazarse una política fundada en el interés nacional si no se reconoce la situación argentina de país en vías de desarrollo. Este es un concepto económico que hace al tipo de estructura de producción que tiene el país. La política fundada en el interés nacional supone el esfuerzo acelerado para transformar esa estructura de producción en una similar a la de las sociedades industriales. Exige la reconstrucción de industria básica, la promoción de las actividades de la nueva revolución industrial, de la energía nuclear, la electrónica o la cibernética. Reclama la revolución técnica en el campo. Supone, simultáneamente, un gran esfuerzo tecnológico que coordine los esfuerzos de la universidad, las empresas y el Estado en la tarea de modernización. Para esa tarea las Fuerzas Armadas no podían contar con el viejo sistema de partidos. Parecía, en cambio, posible edificar las bases de un nuevo modelo político a través de la incorporación. En movimientos sucesivos cuya cadencia debía ser decidida por una conducción centralizada y autoritaria de otros actores, precisamente aquellos cuya presencia era el resultado del proceso de modernización capitalista operado desde 1959. Ese punto de partida era perfectamente asimilable al que los militares brasileños intentarían consolidar tras el derrocamiento de Goulart y, más nítidamente luego, bajo el gobierno de Garrastazu-Medici. Pero la traducción fue mediocre. Tal como el vencido Ilia, portavoz del sistema de partidos, tampoco un ganía pudo, aunque por razones opuestas, sintetizar al nuevo país, reconstruir la hegemonía. Y el fracaso no fue, de ningún modo, resultado de causas inmediatamente económicas. Pedirle al Estado argentino que, con sus propios recursos, reordene desde arriba a la sociedad es pedirle algo que está más allá de sus capacidades. Expuesto a las demandas alternativas de las distintas coaliciones de fuerzas sociales, Ese Estado es demasiado vulnerable, pese a la imagen en contrario que podrían proponer las recurrentes caídas en el autoritarismo, y aún en la represión más brutal que vienen sucediéndose desde 1930. Carente de una fuerte organización burocrática, dotada de estabilidad y de una eficaz gestión como empresa económica, El aparato estatal no posee una capa de funcionarios autónomos, de policy makers, capaz de proponer metas y ejecutar proyectos, de controlar efectivamente a la sociedad, de fundar un orden político. Su intervencionismo, a menudo obsesivo, nunca puede llegar más allá de un complicado engranaje de reglamentos, Mecanismo defensivo con el que busca constreñir a la sociedad civil, pero solo logra irritarla. Esta nula traición de Estado fuerte, por innecesaria antes de 1930, por imposible, salvo en ráfagas fugaces, el primer peronismo, por ejemplo, desde 1930 en adelante, no pudo ser revertida por honganía, pese al celo reglamentarista y al boato formal con que intentó revestir su poder. Corroída por conflictos desde el interior del sistema, pero también desde su interior, la fórmula de poder que intentó establecer la Revolución Argentina, se fue desvaneciendo frente al vigor que siguieron demostrando, como articuladores de intereses sociales, como voceros de opinión pública, los sindicatos y los partidos políticos. En 1973, tras tres años a la defensiva, los militares que en 1966 habían proclamado la refundación del Estado como objetivo primordial, debieron ceder el gobierno al peronismo triunfante en las urnas. Durante su paso por el poder, no solo no habían resuelto, sino que habían agravado la crisis hegemónica. Es en 1969 que se desata el cordobazo, prólogo de una serie de conmociones regionales. Es en 1970 que nace, para consolidarse progresivamente, la guerrilla urbana. Por fin, será Perón, el proscripto por 20 años, quien retornará triunfalmente acompañado por los sindicatos, los partidos políticos, la juventud radicalizada, la tecnoburocracia nacionalista y las organizaciones corporativas del capitalismo nacional, frente a un ejército desalentado, al establishment en derrota y al capitalismo transnacional ausente de la coalición en el poder. Al acometer su empresa, los ideólogos de la Revolución Argentina intentaron esquematizar sus objetivos a través de una dialéctica de tres tiempos sucesivos, el tiempo económico, el tiempo social y el tiempo político. Esa ordenación puede ser legítimamente retraducida como una sucesión ideal de dos etapas. Una primera, de acumulación de riqueza y poder, que supone el sostén del autoritarismo militar a la reestructuración económica, operada en favor de los sectores modernos del capitalismo, y una segunda, de distribución, en la cual, diferencialmente, se abrirían las compuertas para la repartición de la riqueza acumulada y se regularían formas controladas de apertura en el sistema de poder. Uno de los principales propagandistas del nuevo modelo habría de sintetizar sus contenidos, señalando lúcidamente que lo que buscaba consolidarse en la Argentina era una oligarquía político-militar-empresaria, empeñada en asegurar el proceso de industrialización a través de grandes inversiones en la infraestructura, y dispuesto a contener, por lo tanto, las prematuras presiones de los sectores populares. Esta ajustada descripción de metas, coherente con la dinámica de los tiempos ya mencionada, vale, en verdad, solo para los tres años primeros de la Revolución Argentina. La totalidad del periodo 1966-1973 puede ser nítidamente fragmentada en tres etapas, aunque ellas diste mucho de la tripartición ideal propuesta por los militares en su hora de gloria. Ellas serían 1. 1966-1970 Intento de estabilizar una modificación en el modelo de acumulación, en la relación de fuerzas sociales básicas y en el modelo político. 2. 1970-1971 Intento de formular un modelo con mayor participación del capitalismo nacional, pero bajo los mismos moldes autoritarios. 3. 1971-1973 Intento de salida para la situación, mediante la congelación de la iniciativa estatal sobre la economía y la pretensión de controlar el futuro modelo político. El experimento llamado Revolución Argentina arranca, pues, con una ofensiva hegemónica que se consolida tras un breve periodo de vacilaciones, con el ingreso, a fines de 1966, de Adalbert Fieger Bacena, como representante del establishment tecnoburocrático y de la gran burguesía urbana en el Ministerio de Economía. En esa etapa, que se desmoronará entre 1969 y 1970, el predominio del capital monopolista e industrial se transforma en hegemonía dentro del bloque dominante y el capital nacional y la burguesía agraria debieron subordinarse a él. El mesianismo modernizante enfatizado por los militares en las proclamas iniciales se resolvió a través de una asociación entre las Fuerzas Armadas, el Gran Capital y el Establishment, quedando fuera del esquema los partidos políticos y las organizaciones corporativas del capitalismo nacional. En una zona intermedia, la burocracia sindical era alternativamente golpeada y tentada a la participación, con condiciones. El proyecto neocapitalista sacrificaba, en primer lugar, a los partidos políticos. Esto ya es trivial y tiene que ver con un modelo de comportamiento general que puede ser asociado con la evolución contemporánea del capitalismo. pero también con las características del sistema partidario argentino. En efecto, todo plan tendiente a la concentración de los recursos económicos tiende también a la estructuración de un modelo de Estado autoritario que consente el poder, asociando los núcleos de decisión económica con los de decisión política. Los partidos políticos, como categoría institucional, suponen la vigencia de un sistema particular de toma de decisiones. Ese sistema incluye, básicamente, un escenario y determinadas condiciones para su constitución. Ese escenario es el parlamento y su condición de existencia la consulta electoral periódica. ambos elementos conforman un espacio en el que confluyen múltiples intereses particularistas, el único recinto social en el que las clases y fracciones de clase económicamente subordinadas pueden llegar a predominar políticamente. en esta suma de intereses particularistas se incluyen también, por supuesto, los del gran capital, pero la condición de su presencia es la del compromiso permanente. Un compromiso que debe abarcar, además, a intereses de las clases y fracciones dominadas, porque las consultas electorales periódicas suponen la asunción, aunque fuere retórica, de intereses universalistas. La elaboración de un proyecto hegemónico por parte de los sectores más concentrados del moderno capitalismo no pasa por ese escenario. Propio del capitalismo competitivo, se desplaza hacia otros centros de decisión, la tecnoburocracia estatal, las fuerzas armadas, aún la burocracia sindical, con la que está relacionada a través de la negociación económica. La descripción, ciertamente obvia, de la crisis de las instituciones parlamentarias y del sistema de representación de intereses por los partidos puede ser especificada para el caso argentino de los años 60. La lógica de esa nueva fase de acumulación del capital buscó subordinar a ese mercado político desajustado con respecto al mercado económico, a esa institución concurrencial a la que confluyen las presiones de todos los sectores en que se divide la clase dominante para que de sus cenizas se alzara la autoridad del Ejecutivo, exponente de una coalición entre fuerzas armadas y establishment. en el caso argentino por diversas razones que no se analizarán acá los partidos tienden a ser la forma más nítida de articulación política de sus intereses para el viejo capitalismo nacional urbano y rural considerado como conjunto representan además al liberalismo ideológico de las clases medias a ese substactum democratizante que se mueve en los pliegues de la sociedad argentina desde su constitución como espacio social abierto tras la ola inmigratoria de fines del siglo pasado y principios del actual estas características socioculturales que apuntalan el hoy desfalleciente pero no muerto pluralismo de la sociedad argentina y que impidieron a las fracciones superiores de las clases dominantes construir una derecha política moderna obligan a un arrasamiento de la representación partidaria cada vez que la fracción predominante en la economía busca estructurar un orden hegemónico reemplazándola por la emergencia de las fuerzas armadas como eje posible de una nueva coalición expresivos de una zona intermedia en las relaciones de fuerza los partidos políticos aparecen como una institución ejemplar del empate incapacitados como ordenadores de ninguna hegemonía estable son instrumentos eficaces para bloquear la posibilidad de salidas alternativas pero en el momento de ofensiva del gran capital al iniciarse la revolución argentina no tenían otra opción que el repliegue la disolución de todos los partidos políticos crea sin embargo un hecho inédito por primera vez desde 1955 el peronismo sale de su aislamiento al compartir con el resto la situación de exclusión con una ventaja diferencial al no ser desarticulados sus sindicatos mantenía un canal de expresión del que carecían los demás partidos es en esas condiciones que se pone en marcha el plan Krieger-Basena en su discurso de marzo de 1967 anunciando la nueva política quedaban fijados los rasgos del proyecto y anticipadas sus consecuencias sociales lo que buscan las autoridades del país es evitar la transferencia de ingresos en gran escala de unos sectores a otros dentro de cada sector se desea premiar a los más eficientes y que este premio sea el resultado de su propio esfuerzo ¿Cuáles fueron los resultados de este intento? es legítimo anotar en primer lugar que el equipo de Krieger-Basena fue el único que realizó un esfuerzo coherente sistemático y global para forzar desde el Estado un proceso de recomposición hegemónica a favor de las fracciones superiores de la burguesía urbana consolidada económicamente en los años 60 el reinado del capital monopolista entendido como proyecto racionalizador del funcionamiento de la totalidad del sistema económico supone y ese era el sentido de las palabras de Krieger-Basena la eliminación de lo periférico de lo artificial en tanto el ciclo industrializante posterior a la crisis de 1930 permitió la coexistencia de distintas fracciones de la clase dominante el nuevo modelo supone en cambio tensiones y rupturas graves en el interior de los sectores propietarios si desde la perspectiva de los asalariados el plan conlleva una política que en sus primeros tramos rebaja sus ingresos reales en el interior de la burguesía la racionalización de Krieger-Basena implicó una transferencia en la distribución de la plusvalía en perjuicio de los sectores medianos y pequeños del capitalismo urbano así como los propietarios de tierras de la zona pampeana proceso al que se superpuso un corte regional caracterizado por un flujo permanente de ingresos en favor del litoral y en detrimento del interior un supuesto para el desarrollo de esa política de tal modo agresiva es que los primeros sacrificios tras una etapa de disciplina forzosa pueden superarse a no muy largo plazo y crear así las bases para una ampliación del consenso y por lo tanto de las bases sociales del poder el plan organiza por lo tanto una carrera contra el tiempo y su éxito o su fracaso dependen de la fortaleza del estado para controlar la velocidad del movimiento de dos factores el rechazo al proyecto por los perjudicados y la recolección de los frutos implícitos en sus metas desarrollistas para permitir los necesarios reajustes consensuales en la argentina el primer factor desbordó la capacidad de contención del estado obligando desde mediados de 1969 a un repliegue del proyecto hegemónico cuando comienza a estallar el ciclo de movilizaciones sectoriales y regionales en contra de la política de la revolución argentina de ningún modo puede decirse que el detonante haya sido la irrupción del elemento económico inmediato en el sentido en que Gramsci evalúa la intervención de este factor en las crisis sociales los principales indicadores de coyuntura muestran y esto será así hasta 1971 éxitos en el cumplimiento de las metas del plan aumentos en el producto bruto nacional en el producto bruto industrial repunte del salario real disminución de la desocupación y de la tasa de inflación comienzo del ingreso de capitales extranjeros lo que los años 69 y 70 marcan es algo más profundo la emergencia de una crisis social cultural y política una verdadera crisis orgánica por medio de la cual la sociedad avanzaba sobre un estado que pese a su autoritarismo o porque solo se sostenía sobre el autoritarismo iba a ser nuevamente desbordado el principal fracaso del plan Krieger-Basena a diferencia de lo que sucedió en Brasil desde 1968 consistió en que la elite militar y política encabezada por Honganía no pudo superar la crónica crisis estatal argentina en tres años había logrado poner cierta distancia con la sociedad liberarse del matalleo de las presiones cruzadas colocándose al servicio del proyecto hegemónico de una fracción la más moderna del capitalismo pero ese aislamiento no sirvió para incrementar su poder relativo no distinguió al estado como un interlocutor dotado de peso propio para intervenir en la ordenación de la fragmentada sociedad civil la inexistencia de tradición estatal no pudo ser revertida la aludida comparación con el caso brasileño puede ser pertinente cuando allí se produce la naturaleza contraofensiva de los sectores perjudicados por el nuevo modelo de acumulación la misma se encontró frente a la presencia de un estado consolidado capaz de lanzar todo su poder para acelerar la marcha en lugar de detenerla más aún es a partir de esa confrontación que el estado refuerza sus roles y diseña con precisión los riesgos políticos del proyecto económico asumido así la decisión de volcar todo el peso del estado mostró la posibilidad del llamado milagro a costa de cada vez mayor diferenciación social y económica el sistema probó su dinamismo mostrando que sus límites no se hallan en las leyes de la economía sino en los movimientos del sistema político no son los resultados económicos de los primeros años de aplicación del proyecto los que diferencian el proceso brasileño del proceso argentino al fin durante el periodo 1964 1971 la economía argentina se expandió solo un 10% menos que la brasileña es un hecho incontestable al contrario que la crisis política de 1969 1970 aparece como punto de partida para el descenso de los indicadores económicos como ha sido señalado el plan Krieger-Basena lleva a la economía argentina a un punto en el que dadas las situaciones estructurales que condicionaron aquella coyuntura la única alternativa al desorden económico es la continuidad del plan esta decisión es la que el estado no pudo implementar en la argentina la crisis social y política arrastrará a su caída al autoritarismo militar de Honganía y planteará la recreación de las condiciones del empate hasta ese momento el plan había avanzado considerablemente en sus intentos de consolidar la nueva relación de fuerzas que se venía gestando a partir de 1958 y sobre todo tras la crisis de 1962 1963 su objetivo declarado era poner en marcha un programa antiinflacionario requisito básico para el cálculo económico racional de las grandes empresas pero que a diferencia de ensayos anteriores fuera expansivo y no recesivo a partir de una firme política de ingresos manejada por el estado ya son conocidos sus mecanismos en primer lugar no se trasladan a la gran burguesía agraria exportadora los beneficios de la devaluación del peso dispuesta sino al estado mediante una retención en las exportaciones del mismo monto que la devaluación en segundo lugar con esa masa de recursos el estado implementa políticas públicas tendientes a la realización de obras de infraestructura y aplica una política crediticia expansiva de esta política estatal de compras y de esta orientación de los préstamos sacaban provecho directo las empresas más eficientes esto es las pertenecientes a la gran burguesía urbana extranjera o nacional este impuesto de los agrarios a quienes por otro lado se satisfacía en otras demandas referidas a su frente interno por ejemplo modificaciones favorables a los grandes propietarios en materia de arrendamiento permitía además incrementar los índices de ocupación de la mano de obra y además al deprimir los precios relativos internos de los productos agropecuarios hacía que el descenso del salario real pese a congelarse los salarios nominales fuera solo moderado controlada la inflación a través del manejo de precios y salarios y habiendo dotado al estado de un importante masa de recursos el plan dejaba libre el camino para implantar sólidamente la dominación del gran capitalismo moderno premiando a los más eficientes y castigando al resto en este contexto y por más recaudos imaginativos que se adoptaran para moderar efectos inmediatos un plano que buscaba maximizar la eficiencia global del sistema y romper bruscamente con la situación de empate debía generar tensiones sociales entre quienes resultaban perjudicados absoluta o relativamente por su aplicación sólo un estado fuerte en relación con la sociedad podría garantizar que esas demandas prematuras en función de los tiempos del proyecto no se volvieran incontrolables ¿Quiénes eran esos perjudicados? Quedó señalada ya la situación de la gran burguesía agraria el castigo inicial implícito en los impuestos a la exportación que le recortaban la apropiación del incremento de sus ingresos generado por la devaluación del peso intentó pronto ser llevado más a fondo mediante la instrumentación de un impuesto a la renta potencial de la tierra tendiente a llevar los criterios de eficiencia también a la producción agropecuaria este intento de quebrar el frente agrario con el objeto de recomponer una alianza entre las fracciones más modernas del capitalismo urbano y rural terminó en un fracaso galvanizó a los terratenientes quienes enfrentaron más duramente al gobierno en que otros puntos del espectro social se alojaron las tensiones se mencionó también a los asalariados aunque a un nivel demasiado global que deberá ser desagregado pero el precio de modernización y racionalización que la lógica de la hegemonía monopolista intentaba cobrar a otros sectores no se agotaba allí es que hay ciertos elementos de ella sobre los que no es posible transar sin riesgo de desbaratar totalmente el proyecto el proceso de concentración que ese tipo de desarrollo genera en nombre de la eficiencia lleva al derrumbe de la pequeña y mediana empresa y a acentuar los seculares desequilibrios regionales la racionalización del funcionamiento del estado como organización burocrática por su parte acarrea un proceso de deterioro de los asalariados que dependen de sus engranajes todos esos costos sociales pueden ser sobrellevados si la capacidad de presión efectiva de estos sectores sobre el estado es baja o si encuentran dificultades para articular acciones de protesta que vinculen sus demandas particulares ninguna de estas dos razones opera en la Argentina la complejidad de la sociedad civil medida por el grado de organización de los intereses particulares por su capacidad de presión en todos los niveles de las relaciones sociales por la permeabilidad para la recomposición permanente de coaliciones entre los distintos actores generó la acumulación de puntos de ruptura de origen diverso los reclamos del capital pequeño y mediano y de la burguesía agraria las explosiones regionales que abarcaban zonas de desigual desarrollo económico político y social la situación de los asalariados más perjudicados por los intentos de super explotación al interior de las plantas que por el deterioro de sus salarios reales y el descontento generalizado de las capas medias expropiadas políticamente por el autoritarismo estatal crearon una acumulación de fuerzas opositoras tan poderosa abrieron una crisis social tan honda que precipitó la fractura del monolitismo militar a partir de esta grieta apuró sus pasos la burocracia sindical y luego el sistema de partidos la crisis puso a flor de piel las antiguas contradicciones en el interior de las fuerzas armadas expresidas de aquellas tensiones ideológicas que sobre todo el ejército viene arrastrando desde los años 40 y que se vinculan con la no resolución de sus dilemas políticos en cuanto a los objetivos que debe plantearse frente a la sociedad finalmente fue en el ejército donde nació el nacionalpopulismo argentino y esa matriz no desaparecerá nunca del todo cuando en 1966 convencidas del fracaso de los partidos políticos para superar la crisis de hegemonía las fuerzas armadas deciden ocupar el poder para poner en marcha un proyecto de grandeza nacional en sociedad con el establishment que representaba al gran capital monopolista traducen esa coalición en términos de doctrina militar las relaciones de la institución con el universo de las clases siempre se hallan mediadas por la ideología como aparato del estado que debe justificar la especificidad de sus acciones en términos de las necesidades de la nación y no de sus parcialidades las fuerzas armadas siguen siempre una determinada doctrina que le otorga sentido a su función y en la que tratan de socializar a sus cuadros es a través de esa ideología que puede reconstruirse la relación de las fuerzas armadas con otras fuerzas sociales y por lo tanto la coincidencia o disidencia con intereses de clase expresados como proyecto la consolidación nacionalista y distribucionista del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que tiene lugar durante la década peronista se articulaba ajustadamente con la doctrina militar predominante entonces en el ejército basada en el concepto clásico de nación en armas y en la hipótesis de guerra provocada por un enemigo externo ponía énfasis por lo tanto no sólo en la necesidad de autosuficiencia económica sino también en la necesidad de control nacional sobre el sistema de decisiones esto llevaba a reforzar los roles del estado y a concebir la política económica como política de protección de la economía nacional como un todo el grueso de la literatura militar de esos años parte de un doble supuesto no implica solamente crecimiento económico sino también control estatal sobre las decisiones básicas de inversión hace los años 60 esa doctrina cambia tras un periodo en que las fuerzas armadas se desintegran en pugnas internas un nuevo un proyecto cuyas condiciones organizacionales son planteadas en 1962 1963 reemplaza al interior a partir de las teorías norteamericanas sobre la contrainsurgencia la conexión entre seguridad y desarrollo pasa a ser la nueva clase estratégica el enemigo se ha interiorizado el enfrentamiento básico tiene lugar dentro de las fronteras la función principal de las fuerzas armadas es garantizar la seguridad a partir de esto aunque manteniendo el énfasis sobre la necesidad de crecimiento industrial porque este es un respaldo de la seguridad el principio del control nacional sobre las decisiones económicas pasa a segundo plano no importa quién dirija el desarrollo lo decisivo es que las estructuras de la nación se modernicen estos cambios en la orientación estratégica de las fuerzas armadas coinciden con el proceso de consolidación monopolista en las ramas más dinámicas de la industria en su urgencia modernizante las fuerzas armadas coinciden con el proyecto del establishment en tanto si no se plantea la alternativa de que sea el estado quien tome en sus manos los centros principales de acumulación la empresa desarrollista deberá recaer forzosamente en los sectores privados más concentrados los únicos que tienen capacidad para dinamizar un proyecto económico expansivo y eficiente este esquema funcionó con tensiones mínimas durante los primeros tres años de la revolución argentina tiempo de euforia en el que parecía diseñarse la posibilidad cierta de una élite tecnoburocrática militar empresaria pero la marea de presiones cristalizada en los años 69 y 70 actualizó los dilemas tradicionales sobre la orientación política que las fuerzas armadas deberían asumir introdujo la deliberación y desorganizó la pasiva adhesión de sus cuadros al proyecto que asociaba a las instituciones armadas con el establishment esta coalición había resultado poco costosa en el primer trienio cuando la notoria desactivación de la sociedad solo obligaba a las fuerzas armadas a cumplir un papel de discreto gendarme en medio de una situación de asepsia política en cambio los nuevos costos derivados de una movilización social creciente simultánea y de variado origen estaban más allá de las lealtades estatales del ejército puesta a prueba su consistencia interna por el estado de desobediencia generalizado ésta se resintió las fuerzas armadas poco a poco comenzarían a desandar guiadas por el general lanús el camino emprendido en 1966 el tema de la seguridad a secas pasaría a ser prioritario para conjugarse a partir de entonces como de los políticos de salidas institucionales más que con modelos económicos de acumulación la grieta que la crisis abre en las fuerzas armadas desnudará al estado y hará crecer los poderes de la sociedad civil reabriendo la crisis de representación otro actor decisivo la burocracia sindical se insertará en esos pliegues haciendo valer su fuerza relativa dentro de un frente opositor pese a las ambigüedades con que siempre manejó sus relaciones con los militares en junio de 1966 al ser derrocado el gobierno de Ilia la burocracia sindical no ocultó un prudente entusiasmo el movimiento militar que el 27 de junio tomó el poder dice una declaración de la CGT del 29 de ese mes constituye un hecho nuevo e históricamente asume una gran responsabilidad ante la atenta expectativa que indiscutiblemente ha concitado en el país por lo demás era notorio que fracciones importantes del sindicalismo habían tenido participación en conversaciones con militares previas al golpe de estado ese clima sin embargo duró poco la primera ofensiva descargada contra los asalariados tendió a desmantelar drásticamente las zonas de ineficiencia del sistema económico puertos ferrocarriles industria azucarera tucumana en un principio la burocracia sindical trató de mantener lazos de negociación especulando con la posibilidad de ganar para su causa a oficiales nacionalistas del ejército pero poco a poco debió endurecer su posición un enfrentamiento frontal estaba condenado al fracaso y así sucedió en marzo de 1967 la CGT se rinde frente al gobierno y levanta una huelga general de 48 horas sin condiciones pocos días después recibe el golpe de gracia kreger basena liquida por dos años las convenciones colectivas de trabajo estableciendo que durante ese periodo será el estado quien fijará los ingresos de los asalariados con ello la burocracia sindical pierde así toda influencia sobre el mercado de trabajo viéndose compelida a ocuparse solamente de cuestiones mutuales o asistenciales el arma poderosa que significaba discutir cada año los salarios y las condiciones de trabajo es quitada de sus manos a partir de ese momento y hasta la crisis social y política de 1969 1970 la burocracia sindical doblegada por el poder se repliega pero este paso hacia atrás no implicó que se clausuraron definitivamente los contactos ninguno de los interlocutores quería en rigor hacerlo uno de los presupuestos de la dominación monopolista es el control sobre la fuerza de trabajo asegurado por el estado pero si ese objetivo pasa por una primera etapa de disciplina forzosa sostenida sobre la violencia reconoce una segunda de participación una política de ingresos rigurosa como la que aplica Grieger herbacena obviamente obviamente opaca el rol de los sindicatos y esto era uno de los ejes del plan el eficiente funcionamiento de la política de ingresos señalaba el ministro es primordial para el desarrollo con estabilidad y aun cuando aisladamente cada uno pueda pretender más de lo que le corresponde en esa transición el gobierno ha de mantenerse inflexible ante presiones que analizadas en conjunto y desde un plano superior no son atendibles en un segundo momento sin embargo una vez que las líneas maestras del plan están consolidadas y que la burocracia sindical ha sido sometida políticamente la orientación del estado no consiste necesariamente en procurar su desaparición sino su subordinación al plan del capital como un mecanismo consensual importante más aún que los partidos políticos la burocracia sindical a la defensiva no cuestionó excesivamente ese rol secundario solo el debilitamiento del estado posterior a la crisis la ruptura de la coalición entre establishment y fuerzas armadas y la rehabilitación de los partidos políticos y las organizaciones representativas de los empresarios nacionales la alentará nuevamente a emprender la ofensiva hasta ese momento y durante un largo periodo se ha visto arrastrada a una difícil lucha en dos frentes si por un lado encuentra oídos sordos para sus reclamos ante el estado por el otro se ve socavar su poderío desde adentro a través de un proceso de sacudimiento que asumirá dos formas diferentes por su origen pero confluyentes en sus objetivos la primera coagulará en la constitución por parte de un número importante de gremios que se revelan contra la conducción nacional de una CGT paralela llamada de los argentinos volcada ideológicamente hacia un social cristianismo radicalizado la segunda implicará más un alzamiento de bases que de direcciones sindicales que llevará el nombre de clasismo en el que creará notoriamente la influencia del socialismo marxista llevada por pequeños grupos políticos de la izquierda ambas rebeliones internas se ligaban con la impotencia de la burocracia sindical por su sometimiento frente al estado pero también por su insuficiencia estratégica para canalizar la protesta obrera frente a las principales contradicciones que el modelo de acumulación generaba en los asalariados la CGT de los argentinos expresaba en efecto el descontento de aquellos sectores de la fuerza de trabajo empleados en las ramas o zonas que el plan económico calificaba como ineficientes trabajadores del estado perro carrileros obreros de las regiones críticas sometidas a racionalización como Tucumán por ejemplo que el impulso modernizante buscaba redimensionar o hacer desaparecer salvo excepciones se trataba de gremios pequeños ligados a los servicios o a formas arcaicas de producción pero de gran capacidad por el mensaje ideológico que transmitían para movilizar a otras capas estudiantes intelectuales sectores radicalizados de la iglesia el clasismo en cambio implicaba un tipo de movilización obrera opuesto sus protagonistas eran los trabajadores de las industrias de punta generadas o expandidas después de 1958 y su centro era Córdoba la ciudad que más bruscamente vivió el impacto de la modernización el eje de sus reclamos no era el salario ni la ocupación el clasismo venía a incorporar al debate sindical argentino desde la democracia directa con que relacionaba a dirigentes y bases reivindicaciones cualitativas que la centralizada burocracia sindical era incapaz de asumir sus reclamos tenían que ver con temas que pueden ser agrupados en la discusión sobre la condición obrera en general y sobre el control que los trabajadores deben ejercer en relación con la actividad productiva en las grandes empresas determinación de los ritmos de producción de los tiempos y de los sistemas de job evaluation del ambiente de trabajo de las condiciones de salubridad era una lucha contra el autoritarismo en las fábricas que naturalmente se vinculaba con la lucha contra el autoritarismo en la sociedad problemas nuevos alojados más en la empresa que en el mercado que acompañaban al modelo de desarrollo monopolista y que los sindicatos a nivel de rama se encontraban con carencias de todo tipo para negociar frente a las modificaciones de la condición obrera que en los dos extremos el arcaico y el moderno generaba el nuevo patrón de acumulación la burocracia sindical no tenía respuesta su espacio de representación ideológico y social era otro desarrollada y consolidada al calor de la industria liviana sustitutiva de importaciones e imbuida de la ideología que confirmó a la coalición populista la burocracia sindical expresaba a una franja intermedia aunque numéricamente muy poderosa del desarrollo industrial y del sentido común obrero que la acompañaba en esa franja su representatividad resultaba incuestionable y a partir de ese consenso y con el apoyo estatal había logrado forjar un gran poder económico y político que realimentaba su poder social ese poder derivaba además de la historia posterior al derrocamiento del nacionalismo popular en 1955 desde entonces la burocracia sindical debió asumir dos papeles el clásico de negociadora de las condiciones de venta de la fuerza de trabajo y otro su generis determinado por la proscripción del peronismo que transformó a los sindicatos en los voceros institucionales de la identidad política de la clase trabajadora la interrelación a menudo contradictoria entre sus funciones profesionales y políticas determina que la burocracia sindical argentina despliegue siempre una estrategia tendiente a coparticipar del poder esto es que busque coaliciones con otras fuerzas sociales esa política de alianzas desplegada por la burocracia sindical marca una clara línea dependencia el modelo de sociedad y las medidas económicos sociales que propugna la CGT desde los años 60 no difieren virtualmente de los reclamos del capitalismo nacional agrupado en la confederación general económica el objetivo político de la burocracia sindical es recrear las condiciones que gestaron la coalición sobre la que se fundó el peronismo a mediados de la década de 40 sus interlocutores principales no pueden ser otros que los representantes de la burguesía nacional y los grupos nacionalistas de las fuerzas armadas el horizonte de su programa es la protección del mercado interno la defensa de la capacidad de consumo de las grandes masas de trabajadores generadas durante la industrialización sustitutiva en ese sentido el nacionalismo popular de la CGT que la lleva a ser el eje del bloque social con el empresario nacional es algo más que un movimiento táctico o una decisión oportunista es la forma específica con que la burocracia sindical busca asumir la representación política de las masas peronistas es su proyecto de poder por todo esto en la primera etapa de la revolución argentina su capacidad de maniobra era escasa debía ver con ojos perplejos el ascenso de la CGT de los argentinos y del clasismo como intentos de respuesta para nuevas preguntas planteadas por la realidad que ella no podía asumir que acaso ni entendía su probabilidad de recuperación quedaba atada a una crisis general que pusiera en primer plano sus recursos de actor político su capacidad para ser eje de una coalición de fuerzas nacionales eso es lo que va a suceder desde 1970 a partir de allí ya liquidada la CGT de los argentinos e incapacitado el clasismo para salir de su condición prepolítica crecerá la influencia de la burocracia sindical como como centro por su número por su riqueza económica por su capacidad de movilización muy superior a la de los partidos de un programa de coincidencias con las organizaciones del empresario nacional y con los partidos en una serie de pactos programáticos que decidirán el fin de la revolución argentina en una serie de la revolución de la revolución de la revolución de la revolución dicembre